La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte dictó tres meses de prisión preventiva contra Junior Ramírez Gil, alias Junior Garata, acusado de múltiples hechos delictivos en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Garata fue detenido el pasado sábado en la ciudad de Constanza mediante labor de inteligencia de la Policía Nacional. Al ser cuestionado sobre los múltiples hechos que se le imputan, expresó lo siguiente. En tanto que familiares denuncian que existe una persecución en su contra, por lo que hacen un llamado a la Policía Nacional. Eso no tiene emoción de nosotros, no lo tiene mortificado, subando pistola, que el mayor es Paulino, para allá adentro. Y se lo llevó preso, para investigarlo, para que busque pistola. Y donde el domingue. Incluso si Junior había tenido pistola o lo había agarrado con su pistola, pues que el de San Mauro no iba a andar. Así que nosotros queremos otra facilidad. Que lo dejen en paz, que ya esos policías lo tienen aburrido. NTN, Giovanni Paulino